Cuando ella era niña miraba al mundo con confusión Y es que no es tan fácil sentirlo todo, ir tan veloz Luego fue aprendiendo que hay mil remedios para el dolor Y el más efectivo sin duda alguna era su voz Y ella canta y canta y canta pa' que se vaya ese dolor Pide y pide al cielo que la distraiga con un amor Y canta y canta y canta pa' que se vaya ese dolor Pide y pide al cielo que la distraiga y no más no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!